Pues, ¿qué es lo que dicen los informes de este panel intergubernamental del cambio climático sobre América Latina en específico? Cuéntanos, Francisca, ¿qué destacas? Mira, yo lo primero que destaco es primero que se reconozca el IPCC y que se entienda como el trabajo que está haciendo el IPCC a nivel mundial, que hay como una desinformación, por lo menos en América Latina, por lo tanto ya el hecho de que el IPCC es esta organización tan importante que lo que finalmente como da una explicación de cómo funcionan ellos. Ellos no son, son científicos que se preocupan de aglutinar información de todas partes del mundo para ir sacando estos informes. Ahora, le pasaría igual, ¿cómo se llama? La palabra, ¿cómo se llama? Asinia, para que nos cuente. A ver, Asinia, ¿qué destacarías como experta en la materia? Algo muy importante es que la mayoría de nuestros países de América Latina son países pobres. Y una de las cosas que dice el IPCC es que la vulnerabilidad está afectando, por supuesto, a la población más pobre. Entonces, la mayoría de la población de Latinoamérica está en una situación de vulnerabilidad muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son susceptibles a enfermedades. Quiere decir que son susceptibles a pérdidas de sus bienes. Quiere decir también que aquí quiero hacer énfasis que hay una diferenciación entre, con un enfoque de género, en donde las mujeres son mucho más vulnerables que los hombres por sus condiciones de mayor marginalidad, de menos capacidad, de desigualdad y de violencia. Entonces, el panorama es realmente crítico porque esta situación de vulnerabilidad está poniendo a la población, está acentuando estas desigualdades tanto sociales como de género. Por otro lado, nuestra biodiversidad, la biodiversidad latinoamericana, también está en muy alto riesgo. Estamos ante una crisis en donde vamos a enfrentar sequías, en donde vamos a enfrentar cada vez eventos hidrometeorológicos más recurrentes y más fuertes, como son heladas, huracanes, derrumbes. Los países o las zonas que están en las costas está aumentando el nivel del mar. Y esto está haciendo que, pues, está poniendo en riesgo las comunidades que viven ahí y está generando también migración forzada. Entonces, es una crisis realmente que está afectando de manera integral todos los medios de vida en Latinoamérica. Y, pues, por supuesto, la gente siempre más afectada va a ser la gente más pobre. Y es una desigualdad tremenda la que está generando. Es como un ciclo vicioso, ¿no? No pueden sembrar porque no hay agua suficiente, no tienen alimentación, no tienen salud, una salud adecuada. Sus medios de vida están afectados. Entonces, tenemos que actuar. Tenemos que actuar por una cuestión de justicia climática, de justicia de vida y por defensa de la vida y de una vida digna.